Mira como muevo, mira como muevo, mira como muevo el rabo, izquierda y derecha Jeje, muevo el rabo porque estoy muy feliz de haber encontrado mi pelota Es mía, mía, y solo mía, la otra mano es mía, mía, solo te la dejo si me la tiras Si no me la tiras, no te la dejo, bueno, vale, me la tiras guay ¡Bien! Mi humano se ha ido y no me tiras la pelota ya, así que vamos a soltar, es mejor que me la tiras yo Bueno, como ya se va acercando la hora de comer, vamos a contar que vamos a hacer en el vídeo de hoy Los humanos nos van a dar a probar comida de humano ¿Estará rica? ¿Estará buena? ¿Estará mala? ¡Ulala! Hola, aquí Milka, que está hambrienta, por cierto Los humanos que son muy sabios nos van a dar a probar tres comidas que podemos comer Pan, queso y zanahorias Y al final, ¡Una sorpresa! Una comida que no os esperáis ¿Cuál será? ¡Vamos allá! Probamos el pan A ver, a ver, esto cruje, está muy bueno Ñam, Ñam, Ñam Oye, humano, dame a mí también, yo también quiero Dame Me lo llevo a mi rincón Yo al mío Más para mí, más para mí Ñam, esto está muy bueno Delicioso, ahora entiendo por qué estáis todo el día comiendo pan Ahora vamos a por el queso Esta es la mano de la humana, preparándonos el rico manjar del queso Venga, humana, no te hagas de rogar, que ya me he sentado Ya está, ya se ha acabado ¿No hay más? ¿Seguro que no hay más? Qué poquito ha durado Oye, tiene una miguita, qué rica Por las ricas zanahorias Además, como están duras, nos dejan los dientes limpitos al morderlas Yo te atiendo, humano, todo lo que me digas, vale Pero me tienes que dar luego la zanahoria, eh Mira, me siento Me tumbo Me tumbo Ay, bien Esto está súper bueno Oye, ¿a mí no me va a salgar o qué? Mira que me tiene unas lanzalajas y todo, eh Me estoy poniendo nervioso Ah, bueno, ya era hora, humano Gracias Pues aquí estoy, rebañando los restos No puede quedar nada Humano, que ya me has dado la zanahoria No pensarás que ahora me la puedes quitar, ¿no? Ja, 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 ya me la he comido antes de que puedas hacer nada Y por último, pero no menos importante Las únicas e inigualables patatas fritas Estas nos las dan de manera súper ocasional Porque en realidad no es comida muy buena Alá, mira cómo se mueve la patata Izquierda y derecha ¡Niam! ¡Niam! Venga, que tengo practicado mi cara de pena Jeje Oye, eso es mío, Mirka Que es mía Cruje mucho cuando las mordemos La patatita está cruciente Haz dos patas y todo al agarro Pues la verdad, humano, es que está todo muy rico Y después de estar con mi lona Nos vamos a dormir ¡Ay! ¡Qué dura es la vida del perro, Mirka! Ya te digo bimbo Suscribiros a nuestro canal Perros Wow Wow Para próximas aventuras ¡Nos vemos! ¡Humano, ¿por qué me tiras un clínico? ¡Suscríbete!